Y una vez más, como siempre ya de referencia a nuestro tercer blog, el salón nos habla de robos de la Mutual para Entrados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, conocida como el MAS. Bien, allí creo que usted tiene una importantísima obra, Ferreiro, de gas. Sí, y vamos a decir algo que en muchas ediciones no lo hemos comentado. Los viernes culturales de la Mutual del MAS. Estos 15 años que ya están transcurriendo, con esa actividad permanente y con entrada libre y gratuita, contribuyendo desde la economía social a la actividad artística de la provincia, con sus cultores, como en este caso, un grupo que se llama Alfa Jazz, agrupación integrada por Daniela Dalmaso, en voz y flauta, Traversa, Bruno Craveo, en piano, Emilio Pasquini, en bajo, Manuel Ruiz, en guitarra, y Diego Percel, Sempenera, Percel es un seudónimo, que ellos, como cultores de la música de jazz, nos trajeron un magnífico recital. ¿Qué es lo que le traemos a ustedes, amigos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!